hola amigos y amigas les tengo una buena noticia para mí y es que esta noche estamos lanzando mi canal de youtube ramón pastrán ustedes nos siguen está en mi bio en mi biografía está el link para usted accesar y seguirme en mi canal de youtube así que van a ver varias entregas de mediante vamos a estar recordando de aquellos programas que hiciéramos informalmente informar la primera entrega es un programa súper interesante que hicimos con el dinero leo pérez minaya sobre quién mató a que